31 visitas a Jesús sacramentado En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visita 22. Jesús siempre está dispuesto a recibirnos. Vamos a esponernos en nuestro corazón, en nuestra vida, para entregarle a nuestro Señor Jesucristo esta visita con mucho amor y mucha devoción. Oración preparatoria. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a las personas estas de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, el primero en agradecimiento por este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte por todas las injurias que has recibido, por todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás, sacramentado, con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón, me pesa haber ofendido tantas veces tu infinita bondad. Propongo ayudado de tu divina gracia enmendarme en lo venidero, y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante al Señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo Señor las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este sacramento, de este santísimo sacramento. Y te ruego por todos los pobres pecadores, por nosotros tan pecadores. En fin, amado Salvador mío, uno de todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón. Y así, unidos, los ofrezco a tu eterno Padre y le pido en tu nombre que por tu amor las acepte y atienda benignamente. Así sea. Visita 22 Jesús siempre está dispuesto a recibirnos Andaba la esposa del cantar de los cantares buscando a su amado y como no lo encontraba, iba preguntando. ¿Por ventura han visto al que ama mi alma? Entonces no estaba Jesús en la tierra, pero ahora, si un alma que lo ama, lo busca, lo halla siempre en el santísimo sacramento. Decía el Santo Padre Maestro Juan de Ávila, que entre todos los santuarios, no acertaba hallar ni desear ninguno más grato que una iglesia donde estuviese el santísimo sacramento. Amor infinito de mi Dios, digno de amor infinito. ¿Cómo puedes, Jesús mío, llegar a abatirte tanto que para morar con los hombres y unirte a sus corazones, te humillaste hasta ocultarte bajo la forma de pan? Verbo humanado, has sido tan extremado en la humillación porque no tienes medida a tu amor. ¿Y cómo puedo dejar de amarte con todo mi ser, sabiendo todo lo que has hecho por cautivar mi amor? Te amo sin medida y con gusto antepongo tu beneplácito a todos mis intereses y a todos mis gustos. Mi gusto es el tuyo. Dios mío, amor mío y mi todo. Señor, acrecienta en mí un incendio deseo de estar continuamente delante de tu sacramento, de recibirte en mi corazón y de hacerte compañía. Increíblemente ingrato sería yo si no escuchara tan suave y amorosa invitación. Señor, destruye en mí todo afecto a las cosas creadas. Tú quieres, Creador mío, ser el único blanco de todos mis suspiros y todos mis amores. Te amo, bondad amabilísima de mi Dios. No quiero de ti otra cosa que tu amor. No quiero mi contento. Quiero y me basta del tuyo. Ayúdame con tu gracia. Haz que yo, mísero esclavo del infierno, sea desde hoy feliz esclavo de tu amor. Jaculatoria. Te amo, Jesús mío, sobre todo bien. Te amo, Jesús mío, sobre todo bien. Visita a María Santísima Dulcísima señora y madre mía, yo soy un vil rebelde a tu excelso hijo, pero acudo arrepentido a tu clemencia para que me consigas el perdón. No me digas que no puedes, pues San Bernardo te llama la dispensadora del perdón. A ti madre corresponde ayudar a los que estén en peligro, que por eso se te denomina San Efren, auxilio de los que peligran. ¿Y quién reina mía peligra más que yo? Perdí a mi Dios y he estado ciertamente condenado al infierno. No sé todavía si me habrá perdonado y puedo perderlo de nuevo. De ti, que puedes alcanzarlo todo, espero todo bien, el perdón, la perseverancia, la gloria. Espero ser en el reino de los bienaventurados uno de los que más ensalcen tu misericordia. Virgen María, salvándome por tu intercesión. Aculatoria, cantaré eternamente las misericordias de María. Cantaré eternamente las misericordias de María. Comunión espiritual Creo en ti Jesús mío que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a apartarme de ti. A María Santísima Oración para terminar la visita Inmaculada Virgen y Madre mía, María Santísima A ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza Y al Refugio de los Pecadores Acudo en este día, yo que soy el mal necesitado de todos Te alabo, Madre de Dios Y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho Especialmente la de haberme librado del mal que tantas veces he merecido Te amo, Señora mía, y por el amor que te tengo Te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada por los demás En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación Madre de misericordia, acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerzas para vencerlas hasta la muerte Te pido el verdadero amor a Jesucristo Y te espero la gracia de una buena muerte Madre mía, por el amor que tienes a Dios Te ruego que siempre me ayudes Pero mucho más en el último momento de mi vida No me desampares mientras no me veas A tu lado en el cielo bendiciéndote Y cantando tus misericordias por toda la eternidad Así sea Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios Por dar la oportunidad de visitarlo, de estar aquí con él Pidámosle pues que llene nuestro corazón de su amor infinito Y que arranque todo lo que no le pertenece Para que vivamos como él quiere Bueno queridos hermanos, los invito pues a dejar sus peticiones A suscribirse A darle me gusta y a compartir con todos Para que lleguemos a más personas Con el mensaje de Dios nuestro Señor Dios los bendiga Bueno aquí le dejo pues otro momentico Para que sigamos contemplando a nuestro Señor Jesús Pedirle que venga a reinar en nuestros corazones En nuestra vida Y sea siempre en nuestra luz En todo momento